Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de nuestra serie dedicada a la certificación CCNP realizaremos una breve descripción de los mecanismos adicionales de control de rutas que podemos encontrar en redes empresariales y las herramientas utilizadas para su aplicación. Además de todas las posibilidades que hemos estudiado existen otras tecnologías y aplicaciones utilizadas para el control de rutas en redes de alta complejidad o con necesidades especiales de disponibilidad como por ejemplo Cisco IOS Optimize Edge Routing destinado a redes conectadas a varios proveedores de servicio de internet o también conexiones WAN. Utiliza herramientas para enrutar el tráfico basándose en la calidad de los enlaces. También tenemos virtualización que ofrece segregación del tráfico a través de una infraestructura de red física común, utiliza tablas de enrutamiento virtuales para segmentar el tráfico en grupos y Cisco WASH que proporciona optimización del tráfico y alta disponibilidad utilizando tecnologías y aplicaciones destinadas a optimizar y acelerar el flujo de tráfico. La primera de estas herramientas es la Cisco IOS Optimize Edge Routing que permite control dinámico de rutas basado en la calidad de los enlaces, se aplica en redes conectadas a múltiples enlaces WAN o proveedores de servicio, realiza decisiones de enrutamiento basadas en la degradación de ese servicio, la calidad del enlace puede monitorizarse utilizando por ejemplo SLAS IP, pueden utilizarse criterios como el tiempo de respuesta, pérdida de paquetes, el jitter, pad, disponibilidad, carga de tráfico, etc, etc, utiliza un router como maestro para los ajustes en los routers fronterizos, el router maestro puede utilizar diferentes mecanismos para modificar las rutas como distribución de cambios en rutas estáticas o distribución de cambios en los parámetros de protocolos de enrutamiento. La virtualización es otra tecnología avanzada que se está utilizando en las redes empresariales, permite dividir el tráfico a través de una infraestructura de red física común, esta segmentación ofrece beneficios en seguridad y también en optimización, para su aplicación pueden utilizarse tablas virtuales de enrutamiento, VRF, estas tablas permiten separar la función de enrutamiento en varios grupos, la división del tráfico ofrece la selección de rutas separadas para cada grupo, los VRF pueden asociarse a diferentes procesos de la red, VLAN, VPN, túneles genéricos de encasulación de rutamiento, denominados GRE, y otros parámetros también, proporciona rutas segregadas de extremo a extremo a través de la red. Otra interesante tecnología utilizada para el control de rutas son los servicios de aplicaciones de área amplia de Cisco, que utiliza enrutamiento basado en políticas para realizar su función, permite ajustar la ruta del tráfico basándose en servicios avanzados, proporciona escalabilidad y alta disponibilidad en la red, realiza funciones similares a tecnologías como WCCP, en rutadores intermedios aplican diferentes procesos sobre el tráfico, como compresión de datos, optimización del flujo de tráfico o aceleración de aplicaciones, y después de las modificaciones se devuelve el flujo de tráfico nuevamente a la red. Completamos el apartado teórico con varios comandos que vamos a utilizar en el apartado práctico para implementar control de rutas basado en enrutamiento virtual, como el comando IP, VRF y el identificador, que nos permite generar una tabla de enrutamiento virtual con el identificador indicado, en el modo de configuración de terminal, en el modo de configuración de la tabla de enrutamiento virtual, el comando RD y el identificador de la ruta, que nos permite generar un identificador para las rutas de un VRF indicando el número de sistema autónomo y un número arbitrario, separados por dos puntos, en el modo de configuración de la interfaz IP, VRF, forwarding y el identificador VRF, que asocia el proceso VRF con el identificador VRF en la interfaz, en el modo de configuración de terminal IPRoute, VRF, identificador VRF, red de destino y dirección de siguiente salto, que nos permite generar una ruta estática asociada a un VRF y dentro del modo privilegiado, el comando SOIPRoute VRF identificador VRF, que nos permite verificar las rutas asociadas a un proceso VRF. Saludos a todos de nuevo, en este laboratorio utilizaremos enrutamiento virtual para sementar el tráfico de nuestra red y practicar con las herramientas avanzadas de control de rutas. Gracias a estas posibilidades conseguiremos sementar el tráfico en la red y dividir el proceso de enrutamiento en varias instancias dentro del mismo dispositivo. En este caso vamos a configurar primero el enrutamiento virtual, ya que la asociación con la interfaz elimina la IP que estuviera asignada. Así que vamos a empezar generando una topología muy sencilla, nos vamos a ir al módulo de routers, vamos a añadir dos del modelo que tengamos disponible, arrastrando y soltando con el botón izquierdo del ratón en el entorno de trabajo. A continuación pulsamos dos veces en cada uno de ellos y añadimos desde la pestaña slots una interfaz Fase Ethernet, si no la tuviera ya preconfigurada, pulsamos en OK, hacemos lo mismo, en R2, confirmamos, a continuación herramienta de enlace, pulsamos en R1 Fase Ethernet 0.0 a la 0.0 de R2, pulsamos también sobre él, a continuación pulsamos la tecla escape para salir de esa herramienta de enlace y arrancamos la emulación seleccionando y pulsando sobre el botón de play, vamos a dejar que se inicialicen esos dispositivos y una vez tengamos disponible el prompt empezaremos, vuelvo a repetir, configurando en primer lugar el enrutamiento virtual para no eliminar la información de direccionamiento, así que vamos a pulsar dos veces en R1 y ahí tenemos ya el prompt, empezamos con el comando enable para acceder al modo privilegiado, a continuación configure terminal para acceder al modo de configuración de terminal y generamos la primera instancia de la tabla de enrutamiento virtual con ipvrf y a continuación el identificador de esa instancia, yo voy a colocar por ejemplo vpn-10, pulsamos enter para confirmar, como veis accedemos al modo de configuración de la tabla de enrutamiento virtual, aquí vamos a generar un identificador para las rutas de esa tabla, rd, vamos a poner por ejemplo 10.2.10, enter para confirmar, generamos otra instancia, ipvrf-vpn-20 por ejemplo y configuramos también ese identificador que luego nos va a servir para la encapsulación rd 20.2.20, con esto ya tenemos las dos tablas, las dos instancias de esa tabla de enrutamiento virtual, así que empezamos configurando las interfaces, interface fase cernet 0 barra 0, que es la interfaz física, aplicamos el comando no subdown para habilitarla, porque aunque no apliquemos direccionamiento, si no activamos la interfaz no va a funcionar y ya podemos configurar la subinterface, interface fase cernet 0 barra 0.10, a continuación encasulación con encapsulation, dot 1q y a continuación el identificador que habíamos definido, en este caso el 10, para esa primera tabla, asociamos el proceso de enrutamiento virtual con el comando ipvrf-forwarding, fijaros que significa reenvío a través de la vpn-10 que es el identificador de nuestra primera instancia de la tabla de enrutamiento virtual, pulsamos enter para confirmar y para terminar aplicamos el direccionamiento con ipadres 10.001 para esta subinterfaz, con la máscara de su red terminada en 2.52, enter para confirmar, configuramos la siguiente subinterface fase cernet 0 barra 0.20, repetimos el comando de encapsulación, cambiando el identificador por el 20, también el de asociación del enrutamiento virtual, cambiando también ese identificador y terminamos con el direccionamiento, vamos a configurar la 11.001 en esta subinterfaz, enter para confirmar, con esto ya tenemos la subinterface, vamos a generar también interface loopback, interface loopback identificador 0, de esa forma podremos enviar el tráfico a través de ellas con diferentes redes y no necesitaremos configurar más interfaces físicas, interface loopback, como veis identificador 0, a continuación asociamos el proceso ip vrf forwarding vpn-10, fijaros que en este caso no se necesita encapsulación porque es una interfaz lógica, configuramos el direccionamiento ip address 192.168.1.1 con la máscara de su red terminada en 0, configuramos otra interfaz loopback, interface loopback identificador el 1 por ejemplo, configuramos la asociación, en este caso a través de esa tabla de enrutamiento virtual vpn-20, configuramos también direccionamiento, aquí vamos a colocar la 2.1, pulsamos enter y con esto ya hemos terminado con R1, así que vamos a pasar a R2, pulsamos dos veces, comando enable, configure terminal, e igual que hemos hecho en R1, ip vrf vpn-10, rd-10, 2.10, ip vrf vpn-20, rd-20, 2.20, a continuación la interfaz, interface fasa cernet 0.0, no subdown para habilitarla, esperamos esa confirmación y pasamos a configurar la subinterface, interface fasa cernet 0.0.10, configuramos encasulación, encapsulation, dot1q, y a continuación el identificador, configuramos la asociación ip vrf forwarding, y el identificador vpn-10, configuramos también el direccionamiento ya para terminar con esta interfaz, en esta vamos a colocar por ejemplo la 10.0.0.2 para que cuadre con el circuito que se va a establecer con R1, con el circuito que va a estar gestionado por esta vpn-10, como ya sabemos, por esa tabla de enrutamiento virtual, ip address 10.0.0.2, con la máscara de subred terminada en 2.5.2, y con esto ya tenemos esa subinterfaz, pasamos a la siguiente, interface fasa cernet 0.0.20, aplicamos encasulación, cambiamos el identificador por 20, cambiamos también el ip vrf forwarding, y ajustamos el direccionamiento, aplicamos direccionamiento, en este caso para la 11.0.0.2, que es la del otro circuito, enter para confirmar, y ya solamente nos quedan las interface loopback, así que interface loopback, identificador 0, esperamos la confirmación, ahí está, a continuación, configuramos la asociación ip vrf forwarding, y el identificador vpn-10, a continuación, direccionamiento, ip address 192.168.31, por ejemplo, 255.255.255.0, con esto ya tenemos la primera interfaz loopback, pasamos a la segunda, vamos a llamarla 1, por ejemplo, vamos a repetir ese comando, para que lo veáis más claramente, a continuación repetimos el ip vrf forwarding, cambiando svpn-10 por 20, y terminamos con el direccionamiento, para colocar la dirección 192.168.41, con la misma máscara a su red, enter para confirmar, y con esto ya tenemos las tablas de enrutamiento virtual generadas, y también el direccionamiento y esas asociaciones con las interface, solamente nos queda el enrutamiento, que lo he dejado para un poco más tarde, para que veáis la relación, así que nos vamos a ir a R1, pulsamos dos veces, regresamos al modo de configuración de terminal con el comando exit, si no estuviéramos ya en él, y configuramos ip root, fijaros que es como si configuráramos cualquier otra ruta de enrutamiento estático, pero a continuación, viene el parámetro que define, que es una ruta para enrutamiento virtual, a través de ese parámetro vrf, a continuación, indicamos el identificador, vpn-10, la red que queremos alcanzar, 192.168.30, también su máscara de su red, terminada en 0, y a continuación, la dirección de siguiente salto, que recordemos, es la 10.002, así que podemos imaginar un circuito, aparte, que va por la parte superior, que va a conectar la 192.168.1.0, a través de esa dirección de siguiente salto, a través de ese enlace definido por la red 10, pulsamos enter para confirmar, configuramos la siguiente ruta, ip root, vrf, vpn-20, para la 192.168.40, con su máscara de su red, y a través de la dirección de siguiente salto, 11.002, enter para confirmar, y ahí tenemos esos dos circuitos, cerramos r1, pasamos a r2, y configuramos, regresamos con el comando exit, y a continuación, ip root, vrf, el identificador, vpn-10, y a continuación, 192.168.10, que sería el regreso, con su máscara de su red, y la dirección de siguiente salto, que va a ser la 10.001, enter para confirmar, repetimos el comando, cambiamos, svpn-10 por vpn-20, 192.168.20, a través de la dirección de siguiente salto, 11.001, y ya tenemos el enrutamiento estático de esas rutas virtuales, y también podemos comprobar su funcionamiento, voy a regresar a r1 para asegurarme de que está bien configurado, perfecto, así que vamos a regresar con el comando end al modo privilegiado, y desde aquí tenemos varios comandos para comprobar esas rutas, como por ejemplo, show ip vrf, aquí tenemos los dos circuitos, o en este caso, las dos instancias de tablas de enrutamiento virtual que hemos generado, la vpn-10 y la vpn-20, con sus identificadores, y también con las interfaces, con las que las hemos asociado, también podemos utilizar show ip vrf interface, para comprobar directamente esas asociaciones, también podemos comprobar las rutas de la tabla de enrutamiento virtual, con show ip, root vrf, y a continuación, el identificador de la instancia que queremos revisar, como veis en este caso, vpn-10, y ahí tenemos sus rutas, fijaros, la 192, 168, 1, 0, la 3, 0, y la 10, 0, 0, 0, no conoce la 11, 0, 0, 0, podemos preguntar, por ejemplo, sobre la vpn-20, y en este caso, conoce las suyas, la 192, 168, 4, 0, la 2, 0, y la 11, 0, 0, 0, y además podemos confirmar, por ejemplo, que la tabla de enrutamiento general no conoce ninguna de estas rutas, repitiendo el comando, sin indicar vrf, solamente soy perrut, fijaros, como está vacía, solamente tenemos enrutamiento virtual, y además podemos realizar, por ejemplo, un pin, tenemos que indicar también svrf, pin vrf, indicamos también el circuito que vamos a utilizar, la tabla de enrutamiento virtual que vamos a utilizar, y la dirección que queremos alcanzar, 192, 168, 3, 1, enter para confirmar, y ahí tenemos, ese alcance, esa conectividad, con esa red, 192, 168, 3, 1, podemos repetirlo, por ejemplo, para la 4, 1, no deberíamos de poder alcanzarla, ya que no va a través, de esa vpn, guión bajo 10, como veis, no existe conectividad, está totalmente separada, pero podemos cambiar, a la vpn, guión bajo 20, para probarlo, y como veis, funciona perfectamente, y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos, y hasta la próxima. Gracias.